Y luego la admiración por lo foráneo, sin valorar lo propio. La francesamiento, por ejemplo. Es decir, ese espíritu de complejo de inferioridad injustificado a partir del siglo XVIII, que genera una decadencia espiritual y una decadencia en las raíces. Ya lo decía Rami Dometo, que por algo escribió Nueva Defensa de la Hispanidad, porque quería recordar a los españoles que la lengua, la religión, la monarquía, eran los pilares en los que se sostenía aquel imperio. Y que ese imperio había caído porque los pilares se habían derrumbado. Claro, por eso la asesinaron, porque los que la asesinaron sabían lo que hacían. Iban a por él porque él era el espíritu que encarnaba la resurrección, la idea de la hispanidad. Que es un poco lo que estamos haciendo aquí, o intentando al menos. Creo yo, ¿no? Ernesto, vos dijiste algo que para mí es clarividente, ¿no? Cuando hablas del tema de la lengua, uno nota que los ingleses tuvieron que mentir y fabricar esta gran operación de marketing político, de propaganda política sobre nosotros. Porque además son el producto de un idioma menor. Si cuando uno ve cualquier película española, perdón, cualquier película de habla inglesa, donde hay algún tipo de conflicto, uno nota que hay conflictos porque hay un problema de idioma. Es un idioma menor, pero ¿cómo no le dice tal cosa o tal otra? Entonces el conflicto se acabaría. Bueno, porque nosotros tenemos esas herramientas de pensamiento. En el idioma inglés parecísse que faltan esos... o que el idioma está desangelado. Obviamente han tenido grandes plumas, ¿no? Plumas católicas como Chester, todo el cardenal Newman. Hasta el mismo Carguald, con su más y su menos, podemos decir que sus cuentos son cuentos católicos. Pero, bueno, él decía que era una de las tres mejores cosas que tenía Inglaterra y era irlandés, ¿no? Decía. O, claro, sí, un poco. Yo creo que ahí lo de las lenguas se diferencia mucho, bueno, se nota mucho que esto que Inglaterra, la élite nobiliaria, hablaba esa especie de francés tal, y nunca se dedicó a educar al pueblo en la cultura de la propia lengua. Con lo cual el propio inglés es una lengua que cambiaron las entonaciones de las sílabas, de tal, pues es un lenguaje que es una lengua tan absolutamente descabellada, como tú dices. Y ahí se notaría un poco la diferencia entre España, el sentido de civilización, y la Inglaterra esta. Yo creo, Javier, si en la escuela en España volvísen a leer todas las grandes plumas españolas, tanto peninsulares como americanas, habría que tomar algo de Vasconcelos también, Rubén Darío, la famosa Oda Roosevelt de Rubén Darío, yo creo que un joven español se te iría orgulloso cuando le dice Todavía quedan mil cachorros de león español. La frase del Teniente Esteves yo la pondría en letras doradas en los libros de lectura de los jóvenes españoles. Porque, pero si volvés a leer a Góngora, a Quevedo, o López de Vega, ahora me falla la memoria aquel que escribió por España, por defenderla, quien por defenderla a Honrado Muera, que yo le hice un cambio, ¿no? Yo le puse por España, por Argentina y todas las Españas, quien por defenderla a Honrado Muera, y continúa el mismo verso, ¿no? Y me decía un militar español riendo, se me dice, hay que ser argentino para atreverse a meterle mano a ese poema. Y le pregunté, ¿pero te gustó o no te gustó? Y digo, sí, me gustó. Ah, bueno. Entonces, cuando empezamos a ver eso, por Argentina, por España y por todas las Españas, quien por defender a Honrado Muera, y quien la traicione no tenga a quien le perdone, ni en tierra santa cobijo para dejar su despojo, ni la mano a un buen hijo para cerrarle, los ojos, yo creo que es como un mandato de fe, es como pasar un testimonio, ¿no? A un joven, mirá este poema, porque esos poemas, digamos, refuerzan mucho el carácter de la gente. Acá quedaron incluso poetas del siglo XIX, ya cuando las Españas americanas se habían separado, que siguieron escribiendo en ese estilo, ¿no? Y los poemas carolingios, y vos veías, mis hijos, creo yo que sabían muy bien que se refería a Carlos Mami, toda esa poesía. Carrizo hizo una recopilación de poemas fantásticos, ¿no? Dice, cuando pase frente a la cruz, quítate todo el sombrero, que sobre esa tabla puso su espalda a Jesucristo el nazareno. Y ese poema que suena muy español, de hecho, fue escrito por un argentino. Bueno, agradecime si no podía haber sido escrito por un murciano, un malagueño, un gallego, un navarro, ¿no es cierto? Fíjate, a la poesía y si hemos despreciado hasta nuestro propio himno, la letra de nuestro himno nacional, tanto la de Pemán como las anteriores aprobadas por Alfonso XIII, que eran de un catalán, Eduardo Marquina, que hizo unas versiones oficiales patrióticas de las letras, y ahora nos han hecho creer que nunca hemos tenido letra, ¿no? De himno, ¿no? Que en el fondo es lo que te da la expresión racional de lo que el corazón quiere decir, ¿no? Bueno, ahí está. A mí la de Marquina me gusta, tiene un sentido épico, poético. La de Pemán me gusta mucho más por el tema de que nos incluye a nosotros. Yo, como argentino, escucho cuando dice sobre el azul del mar, el caminar del sol, y bueno, yo voy hasta mi casa ese poema, ¿no? Lo veo pasando por la puerta. Entonces, yo escucho sobre el azul del mar, el caminar del sol, entonces veo las carabelas de Colón y veo también la farata Libertad de la Armada de la República Argentina, ¿no es cierto? Lo veo a Álvaro de Bazán, o Luis de Córdoba, los grandes almirantes, o Blas de Leso, pero también lo veo al almirante Carlos Buse recuperando las Malvinas el 2 de abril. Veo a mis compatriotas del submarino Ara San Juan, que descansan en el suelo del mar argentino por una situación que todavía no podemos saber, ¿no es cierto? Si fue saboteado, hundido, pero gente que fue capaz de sacrificar su vida en áreas de la patria y de la civilización. Entonces, para mí la letra de José María Pemán, a mí me gusta mucho, ¿no? Y yo creo que todo español debería saberla cantar orgullosamente. Me he peleado una vez ahí, no he peleado, me acuerdo a un par de matrimonios catalanes que estaban medio perdidos en Buenos Aires y estaban con esos mapas de turistas. Entonces yo los ayudo y nos ponemos a charlar. Entonces ellos no eran separatistas, se consideraban muy españoles. Y cuando le hablé del himno, y le digo, no, el tema de la letra. Y me lo puse a cantar yo en la calle. Mirá, Javier, a vos te hubieras encantado, porque justo yo estaba de espaldas, esto fue en la calle Juncal, detrás de la Embajada de Francia en Buenos Aires, y yo estaba de espaldas a la Plaza Cataluña, que está ahí, justo detrás de la Embajada de Francia, y yo le daba la espalda a un monumento horrible que se le hizo a Luis Compañiz en Buenos Aires. El monumento es un espanto. Entonces yo le daba la espalda y cantaba el himno de España, y luego me dijo, pero hay otras letras, me dijo. Bueno, entonces le canté lúbriamente. Y ya que está, si no le gusta el cara al sol, o podemos seguir con el nombre de la muerte. Me miraban rarísimo, te acuerdas de dónde salió este personaje. Vos sabés que anotaron mi nombre. Para informarse. Dijo, ¿de dónde salió este tipo? Entonces, bueno, buscáme, le digo, buscáme en YouTube. Le dije, a los dos matrimonios. Fue una cosa muy graciosa. Pero yo creo que ustedes son más fuertes de lo que creen. ¿Te acordás de la otra vez, Javier, que te comentaba en la otra chava que tuvimos, aquella frase de Perón que decía, yo me hice hispanista cuando descubrí que los españoles están hechos de un metal llamado eternidad? Y bueno, evidentemente vos para destruir la eternidad tenés que, de alguna manera, infiltrarla por dentro, ¿cierto? Y socavarla por dentro. Pero así como buscá socavarla por dentro, y que obviamente se hace mucho daño, también por dentro, es decir, vos socavás lo bueno, los malos que buscan socavar lo que es bueno, no van a socavar el mal. El mal se socava solo. Bueno, es decir, el luteranismo se destruyó solo, salían 3.500 sectas. ¿Qué decir que hay que buscar ahí en el alma? Hay que buscar esa covadonga, esa cueva de Nuestra Señora que hay en cada español, y meterse bien adentro de esa cueva, y rascar adentro, y buscar esa alma, y buscar esa oración, y buscar qué rezaron Pelayo, Recaredo, San Isidoro de Sevilla, y también los vigiles, ¿cierto? También todos aquellos que rezaron por España. Me parece que en todos ellos uno ve un carácter y un espíritu que ha sido reflejo para todos nosotros, ¿cierto? Mirá, Millán de Astray fue el creador de la Legión, ¿cierto? Fue profesor del Colegio Militar de la Nación Argentina. Fue profesor acá en el Egipto Argentino. Todavía se guarda en el Colegio Militar la bandera que él trajo de regalo. Y cuando él le dio el discurso, después se le pidió una cosa rara. Él había llegado, se le hace una serie de homenajes, él da un discurso muy lindo, y se le dice, ¿le tomaría asistencia a los cadetes? Digo, ¿cómo asistencia? Porque cada cadete quiere escuchar su apellido de su boca. Entonces fue nombrando uno por uno. Le dieron la lista, dijo, ¿cómo no podía nombrar uno por uno? Y le faltaba un ojo, un brazo. ¿Qué parte le faltaba? Media cara. Pero todos querían acercarse. Ningún cadete se podía acercar porque tenía que cumplir con un protocolo, ¿no? Pero todos lo miraban. Y a partir de su paso por el Colegio Militar de la Nación, en la localidad de El Palomar, el protocolo de los cadetes pasó a ser caballeros cadetes. ¿No? Como los caballeros legionarios. Sí, sí. Caballeros cadetes. Yo alguna vez lo hice en el Colegio Calasanz con mis alumnos. Le decía, caballeros calasanzios y damas calasanzios. Le conté la historia de Millán de Astray. Y entonces me parece que los españoles deben salir de las cavernas de Platón y meterse en Covadonga o en las cuevas de Almería. Esa es la alegoría fantástica. Sí. Muchas veces nos has hablado del Real de A8, ¿no? Como, digamos, una primera globalización. O sea, sin querer caer en el materialismo después de todo lo que nos has dicho. Pero tú ves posible esa geopolítica de la hispanidad realizable o antes nos exterminarán a todos, antes de que se pueda producir una especie de unidad espiritual, geopolítica. ¿Cómo ves el tema? Mira, el futuro difícil es como hacer esa teoría contrafactual, ¿no es cierto? Pero yo me acuerdo que en 1988 se descubrió un tiempo después, había un informe de la CIA que decían que el muro de Berlín no iba a caer nunca. Así que el comunismo iba a caer con una gran guerra, si se produjo una tercera guerra mundial. Bueno, hubo ahí una consagración a medias de Rusia por parte de Juan Pablo II, a medias o algo. Muchas oraciones de los polacos que se agarraron a la oración con un clavo ardiendo. Ahí fijate cómo los polacos buscaron en el fondo de su cueva, ¿no? En las cuevas de sus almas. Y el muro cayó en el 89. Decime, Javier, si a vos no tuviste la misma impresión que yo, pero yo veía el día que cayó, aunque ya empezaban a pasar y que la gente empezaba a picar el muro y que los guardias fronterizos no reaccionaban. Yo estuve un día frente al televisor, estaba absorto. No lo podía creer. No te estaba hablando. Yo me pellizcaba, debía estar tomado. Debo haberme bebido algo que me hizo mal. Y no, se cayó el muro de Berlín. Entonces, realmente nos sorprendió a todos. Hoy estamos en una situación... A ver, y recordemos que hasta la caída del muro de Berlín, la perspectiva de una guerra nuclear en el mundo y en Europa era una perspectiva cierta. No era un más o menos. Pensemos que la Unión Soviética estaba sostenida sobre 20.000 lanzadores balísticos intercontinentales. Son muchas armas atómicas. Son demasiada ferretería nuclear. Y se cayó como un catillo de naipes todo eso. No sirvió de nada. Entonces, también parece una... destrucción programada, ¿no? Como un derrumbe controlado, un edificio. Como quieras. Evidentemente hubo operadores políticos, pero se cayó. Es decir, los operadores políticos que sostenían eso no lo pudieron sostener. Entonces, yo creo que hoy que estamos pasando una instancia similar, con mucho miedo. la gente está muy atemorizada, ¿no? Te andan ahí asustando con una aguja permanentemente. Y lamentablemente mucha gente lo acepta. Muchos por temor. Otros, tristemente, por convicción. Otros por ignorancia. Otros por desafiar a Dios. Pero que digamos que tiene un parecido con la marca de la bestia que sorprende, ¿no? Uno ve la situación actual y parece que estamos leyendo el Apocalipsis. Entonces, sin embargo, digamos, saber exactamente cómo va a jugar Dios, ¿viste? Satanás tiene sus planes, pero Dios tiene los suyos. Entonces, a mí algo que me sorprende en estos últimos 10 años es la cantidad de hispanistas que han salido en toda América. Cuando es algo que te vaya como... Es decir, hubo un reflejo fuerte en la guerra de Malvinas en 1982. Todos los pueblos hispánicos querían venir a compartir junto a nosotros. Y acá, lamentablemente, nuestra clase militar que dirigía el país no tenía la claridad política histórica. De hecho, no entendían la historia. Muchos de ellos eran argentinos de primera generación, así que no entendían bien qué teníamos que ver nosotros con los ecuatorianos o con los mexicanos. No veían relación. De hecho, Guatemala se portó muy bien con nosotros. Nos ofreció un regimiento de 350 comandos de alta montaña que al final acá no se los aceptó. Se portó muy bien Guatemala. Querían venir a pelear. Cuando nosotros nos habíamos portado mal con ellos, porque en 1977 Guatemala reclama, ante los foros internacionales, sus derechos soberanos sobre Belice, que es la tierra que le quitó Gran Bretaña, y acá se votó en contra de Guatemala. Nuestra cancillería ordenó votar en contra de Guatemala. Yo no sé si hubo estupidez, si habrán pensado quiénes son estos guatemaltecos, no se pueden comparar con los caballeros británicos, o nuestros diplomáticos trabajaban para Inglaterra. No lo sé. O fue por estupidez o fue por complicidad. Pero nosotros votamos en contra de Guatemala. Es un baldón para el argentino. Es una vergüenza. Y lo hicimos. Sin embargo, ahí Guatemala nos perdonó y a los cinco años quería venir a combatir con nosotros. Ayer charlaba con un historiador peruano, ¿no? Y él me decía, ni lo que nos hizo Menem puede romper la inquebrantable fraternidad peruana-argentina. Menem le vendió, cuando Perú entra en guerra con Ecuador, la segunda guerra que tuvieron, nuestro país que era garante de paz, perdón, era garante de paz, se le ocurrió a Menem vendarle armamento a Ecuador. Cuando, en realidad, lo lógico y justo hubiese sido que todos los presidentes del Tratado de Río de Janeiro, que era el Tratado Garante, hubiésemos ido a la zona de conflicto, pararnos en el medio con delegaciones y decirle, señor, acá no puede haber una pelea. Acá no puede haber una pelea entre ustedes, están tan locos. ¿Cuál es ese punto de conflicto? Bueno, analicémoslo. ¿Cuánto dinero se van a gastar en una guerra? Inviertan un desarrollo conjunto, y déjense de corobar. Es mucho más útil eso, que sea el elemento de unión, para luego, ¿por qué no pensar Ecuador y Perú en una fusión, en un solo país, mucho más fuerte? Así como se pensó acá Chile-Argentina, ¿cierto? Cuando Ibañez del Campo era presidente de Chile y Perón era presidente de Argentina, se pensó en una unificación. Y como lo logró Felipe II con Portugal, ¿cierto? Yo creo que España y Portugal deberían tener realmente un plan a mediano plazo de reunificación. No puede ser que sean 12 estados separados en la península de una manera artificial. Es algo que sería fundamental para ambos países. Les daría una fortaleza, ser un ejemplo, y les daría una proyección geopolítica sobre América, tendrían otro peso. Así que mirá Javier, creo que antes o después, Dios va a jugar sus barajas de una manera que nos va a sorprender. Cuando nosotros creamos que todo va para tal lado, que todo está fatal, y que nos van a matar a todos, y que todo va a desaparecer, Dios va a jugar de una manera que no... No te da impresión, Patricio, no da la impresión de que se está fraguando una especie de aceleración de la ingeniería, de la disgregación, de la fragmentación, a través de eso que se llama Foro Sao Paulo, que es una extensión del mal por toda América Hispana, e incluso aquí también, claro. Y ahí están Zapatero y otras hierbas malas, metiendo la mano sucia. No se sabe. La impresión es que quieren acelerar ese proceso para evitar el resurgimiento nuestro de la idea de la unión y de la humanidad. Sí, porque en el fondo lo que hay... Mira, pero cuando el mal actúa es porque tiene miedo. Eso, eso es que lo he dicho. Porque fíjate que, digamos, este panispanismo que está volviendo a florecer en España y en América son acciones individuales. No vemos acciones concretas, digamos, el Instituto Cervantes está trabajando. Habrá gente del Instituto Cervantes, pero... o del Casamérica, tantas instituciones que intentan hacer algo, pero no es algo, digamos, realmente que tenga una fuerza organizada por parte de un Estado. Se hace más o menos. Entonces, ¿esto a qué me lleva a pensar? Que en el fondo va a ser el triunfo del alma, el triunfo del espíritu. Porque si... Digamos, si Dios permite que haya acciones individuales que están más unidas al espíritu de cada uno que intenta hacer algo, que lo anima un espíritu, ¿no es cierto? Lo anima unas ganas y una fe. Creo que toda esta multitud de pequeños rescoldos, como pueden ser los libros, las películas, los videos, las conferencias, los artículos, de todos esos rescoldos van... Yo creo que cada uno de ellos tiene la fuerza suficiente para que haga germinar aquel caudillo, aquellos hombres que... o aquellos caudillos que logren rescatar nuestra civilización, ¿no? Por algo que existe todavía esa profecía del gran monarca o del caudillo del Tajo. No sé si se harán esas cosas o no, pero este... Pero que la provincia nos va a sorprender con un triunfo por donde menos lo esperemos, incluso creo que los que nos jactamos de saber un poco más, ¿eh? Me parece que va a haber algo... Uno analiza, bueno, puede que ocurra tal cosa, puede que ocurra tal otra, algunos especulan con la posibilidad de que haya un monarca de Francia y España unificada, no sé, una suerte de un nuevo carlo macro, ¿por dónde va a venir la cosa? No lo sé, pero... Pero mirá si no nos sorprende la historia de que los países que fueron estados soviéticos, estados comunistas hasta el año 89, ahí está resurgiendo la fe. O no vemos fe en Polonia, en Hungría. Ahora, fíjate en Hungría, Hungría defiende todos los principios de la cristiandad y está gobernada por un calvinista, que ojalá no tuviéramos de gobernante en Argentina o en España. decime, si no te gustaría tener un Orban en España. A punto estamos. Y qué sé yo, no me extrañaría, pero uno lo escucha a Orban y a mí me parece tan católico como nosotros. Está en un pasito. O por qué vemos intelectuales que carecen de formación religiosa defendiendo la fe. Yo veo a María Elvira Roca Barea. Es una pluma brillante y no es una mujer que venga del cuño de la iglesia, justamente. Y no es la única. Lo es a Mónica. Yo mismo, yo mismo. Me voy a poner como... Ah, mirá vos. Como testigo. No te pensaba que, dado que sos de una familia abolengo, pensé que serías cristiano. Sí, sí. Sí, pero no practicante hasta ahora. No sé cuándo, pero empezaré. Cuanto antes, cuanto antes. Aclarante ese dicho español, que Dios nos pille como pesado, ¿no es cierto? Yo creo que lo que dices hay otro elemento, ¿no? Que también nos sorprende la historia, que a veces hemos experimentado en la historia como las élites y los proyectos mundialistas se han llevado por Napoleón, porque hay un momento que las élites como se colapsan, se vuelven tontas, se idiotizan, ¿no? Y entonces, esos proyectos que parecía que ya iban a derrumbar toda la cristiandad, de repente quedan en nada, ¿no? No sé si tienes la sensación. ¿Cuántas veces nos hemos enfrentado contra personajes siniestros y que decían, bueno, se acabó todo? Con Atila no pasa, ¿no? Empezó, se acabó todo. no da para más y ahí está y seguimos y yo presumo, sí creo que como dice nuestro señor que cuando él vuelva va a haber poca fe, eso sí, pero va a haber fe escondida, ¿no? En distintas esquinas, capaz que vas a tener gente que guarde como panarrayos ante la ira de Dios, no sé, andinos, algunos aborígenes andinos ahí rezando a la Santísima Virgen María, guaraníes escondidos rezando el rosario, hasta algún lugar escondido de Uruguay, ¿no? Que es un país que ha sido ateizado a la fuerza, o argentinos rezándole a la Virgen de Luján. Es decir, me parece que vamos a tener distintos lugares que nos van a sorprender, ¿cierto? Brasileños rezándole a Nuestra Señora Aparecida, es decir, me parece que y de todos esos lugares van a surgir haces de luz que van a permitir que la civilización no muera. Es decir, Dios no va a acabar con su obra. Me parece que no va a acabar. La va a castigar, puede ser, ¿no es cierto? Está enojado, está molesto, está dolido, se ha llamado silencio, que es lo peor, porque vemos hoy un occidente idiotizado, ¿no? Me decía ayer justamente este amigo peruano que había hecho un estudio en Europa que dicen que con el bajo nivel cultural de la juventud europea si Europa se somete a otra catástrofe como la Segunda Guerra Mundial le llevaría 150 años a restaurar a Europa. No sé cómo habrá hecho ese cálculo, ¿no? Pero bueno, pero también Europa sigue produciendo, España sigue produciendo cerebros importantes, Francia sigue produciendo cerebros importantes, ¿no es cierto? vemos resistencias en muchos lugares, Italia, que uno la vea tan, digamos, abandonada por la iglesia y hemos visto ahora cómo salen los italianos a defender su libertad. La Francia revolucionaria, donde nació el germen de destrucción de Occidente, o uno de los gérmenes, ¿no? Porque para mí el Tratado de Vesfalia y Lutero fueron otros gérmenes terribles, ¿no? Hasta la guerra de las dos rosas en Inglaterra es un germen de maldad, pero tomemos la revolución francesa como la destructora ya de lo que son las nuevas formas políticas, al instaurar nuevas formas políticas y sin embargo de Francia salió Monsignor Lefebvre, por ejemplo, no salió de España, curiosamente, y el seminario más importante que él tuvo no lo tuvo en España, lo tuvo en Argentina, esas cosas que, viste, entender por dónde Dios va jugando es muy difícil, ¿no es cierto? Yo sé, los místicos podrán darse cuenta de algunas cosas y ahora, fíjate, en esta circunstancia, parece ser que en España falta el tercio, que el espíritu de los tercios tiene que resucitar porque en Francia, aunque nos duela, los vencedores de Rock Royal están hoy resistiendo, están resistiendo, cuando ves una ciudad tras otra se levantan todos los sábados y se hacen manifestaciones por su libertad, pero al comienzo la policía lo reprimía, ahora la policía no lo reprime, retrocede y ahora encima los acompaña y en algunos casos la policía ni aparece, entonces, ¿qué va a ocurrir ahí? me parece que en Francia hay, bueno, qué sé yo, la sangre de Santa Genoveva, de Santa Juana de Arco, o el martirio de Luis XVI y María Antonieta y del delfín que fue maltratado, asesinado, hay todo un mito de que dicen que el delfín se escapó y terminó en Buenos Aires, pero creo que lo más probable es que haya muerto ahí martirizado y bueno, y sin embargo tal vez esa sangre de los 600.000 bandianos que murieron esté floreciendo, ahora, no hay lugar del mundo sin una tumba española, entonces, ¿qué va a pasar con España? Tal vez florezcan de esas tumbas españolas por todo el mundo, veamos florecer gracias santificante y aparezcan héroes magníficos en distintos lugares del mundo, ¿no es cierto? Que nos sorprendan y tal vez España se resucite por un caudillo o un rey que la resucite o tal vez vaya un caudillo a resucitarla cruzando la Mar Ocea, ¿no? ¿No es cierto? ¿Qué sé yo? Capaz que acá hay un mexicano u otro guatemalteco o un hondureño y si acá venimos a defender a España y ¿por qué no? No lo sabemos. Lo que necesita España es como lo mismo que necesita Argentina, un hijo de su tierra que puedan parir un hijo que la quiera. Entonces, yo hace poco subí en mi canal el video de esa diputada creo que de Córdoba, ¿no? Hablando en contra del aborto, dijo, y voy a estar, lo único que falta es que no me dejen rezar, yo rezo donde quiero y lo voy a hacer acá y rezo en la cámara fue un ave María que debe haber sido como tirar agua bendita y se debe haber quemado algunos muebles. Un exorcismo, un exorcismo, un exorcismo. Claro, algunos se han sentido mal, yo estoy seguro que algunos se han tenido algún colapso nervioso cuando esta mujer rezaba. Entonces, ¿y por qué no puede ser una mujer? Fíjate la cantidad de mujeres extraordinarias que tuvo España allá y acá. Nosotros vencimos en las invasiones inglesas porque las mujeres obligaron a sus maridos a pelear y a seguir los Santiago de Liniers. Y Santiago de Liniers no había nacido en España, había nacido en Francia y fue fiel al rey. Dijo, no, este, 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 por el pacto de familia de Francia y España le decía, estaba obligado, él cumplió con su honor y lo cumplió, le costó la vida. Porque Santiago de Liniers le costó la vida. Yo creo que es uno de los lugares que todo argentino debería visitar y la tumba de los marinos, el panteón de los marinos ilustres en San Fernando de Cádiz, es donde está instalado Santiago de Liniers. Dios me permita conocer la madre patria y si Dios me lo permite, este, quiero ir ahí a rendirle honores a Santiago de Liniers. Es un lugar que todo argentino debería visitar. Nuestros presidentes deberían ir ahí, por supuesto que nuestro presidente no tiene la más remota idea de la historia argentina, olvídense, ¿no? Yo ya no tengo ninguna esperanza en ellos. Así que tengamos fe, Ernesto, Javier, tengamos fe porque me parece que la derrota está cuando se pierde la fe, que es una tentación. Decime si cuando uno ve tanta calamidad y cuando uno mismo tiene miedo, la tentación es a colapsar la fe y olvidarse. Si no va, listo, Dios los ha olvidado. O peor, hacer la apostasía, ¿no es cierto? No, yo creo que nos va a sorprender de una manera u otra. Este aliento de esperanza de luego es reanimador. Yo me siento con más optimismo que tenía antes de la entrevista esta. O sea, yo creo que sí es posible. Lo que sí es cierto es que había un renacimiento, lo que habéis señalado, en pocas décadas, en una década, la cantidad de hispanistas y el hispanismo en España, la propia Cruz de San Andrés que tenemos aquí detrás que era prácticamente desconocida hace cinco o siete años en España, no hay ahora casi manifestación que no la saque gente, ¿no? Esto sí que realmente es un cambio de paradigma que no hemos podido vivir nosotros mismos en nuestras manifestaciones. La ves en Perú ahora, en Perú está lleno de aspa de borgoña, en México, que fueron a contestar los mexicanos a López Obrador con aspa de borgoña, entonces, y además, fíjate, es curioso, ¿no? Porque, fíjate, si San Andrés no es un reflejo del espíritu español, ¿no? Lo crucifican en una forma, cuando toda crucifixión es horrible e incómoda, y esta realmente era incómoda, sobre madero que tenía nudos, y él seguía evangelizando mientras agonizaba. Haber escuchado la palabra de San Andrés en esas circunstancias debió ser un privilegio para el alma de los que los escucharon, ¿no? Porque verlo a San Andrés ahí sufriendo y él manteniendo la fe y evangelizando, haber escuchado lo que dijo en ese momento, esas palabras deben ser de oro. Entonces, y Santiago, San Andrés digamos que es el Santiago Apóstol de los europeos orientales, ¿no? Pero... Hay una historia que es muy emocionante, si me permites, pero aquí en Cataluña, en nuestra guerra civil, pues claro, hubo una persecución religiosa salvaje, aquí asesinaron a más de 2.700 religiosos, bueno, una cosa tremenda, y para que... tiene relación con lo que has dicho de San Andrés y del espíritu español, ¿no? Y entonces cogieron los anarquistas a un sacerdote y lo iban a fusilar ya aquí en Cataluña, y era un famoso sacerdote, gran predicador, y entonces antes de que lo fusilaran les pidió, pues, poder decir unas palabras, ¿no? Y dice, mira, pues si hablo lo que quieras, y él les dice, durante toda mi vida le he pedido a Dios tres cosas, ¿no? La primera es salvar mi alma y hoy me vais a fusilar y salvaré mi alma. La segunda es ser mártir y hoy me vais a fusilar y me iré al cielo como mártir, por tanto, también salvaré el alma. Dice, pero la tercera cosa que le he pedido siempre a Dios todavía no me la ha concedido y es que poder llevar un alma conmigo al cielo el día que yo muera. Y entonces os pido a alguno de vosotros que quiera morir conmigo por Cristo, ¿no? Y entonces una anarquista que estaba ahí, un chaval joven, se puso a llorar, tiró el fusil, se le echó a los pies y dijo, yo quiero morir con usted, ¿no? Entonces fusilaron a los dos. Fíjate qué cosa más impresionante. La verdad que sí, ¿eh? Tenía la fuerza de la fe que tuvo que logró despertar un alma y ese muchacho anarquista que estaba condenando su alma en el camino a la perdición se fue al cielo. Se fue al cielo directamente, sí, sí. Una cosa, esto es España, ¿no? Esto es que es España. Sí, sí. Ese es el carácter del pueblo. Yo digo, es la parte laica de la cristiandad, ¿no es cierto? Es el edificio laico de la cristiandad, el edificio político, histórico. Por eso van a intentar destruirla de afuera y por eso todos esos miles de rescoldos van a mantener el fuego y no se apagan. Por eso es tan atacada. Porque le tienen miedo a cada uno, a un rescoldo le tienen miedo. Mientras vean un rescoldo, mientras vean un sacerdote celebrando como corresponde, mientras vean a un pensador hablando como corresponde, seguirán teniendo miedo. Porque de alguna manera en esa persona se mantiene la fe en Dios y de esa manera también la voluntad de Dios por restaurar, ¿cierto? así que Javier Ernesto tengamos fe que Dios es la victoria y yo creo que antes o después todos estaremos gritando juntos Santiago y Sierra España. Ojalá, sí señor. Como gritaban los argentinos también, ¿no? En el combate de Perdiel en 1806 contra los ingleses y los gauchos del Río de la Plata atacaron a la tropa inglesa al grito de Santiago y Sierra España. Y luego toda la tropa en Buenos Aires gritaban ¡Viva el Rey! Santiago y Sierra España. Eran los gritos que se escuchaban. Y de alguna manera todo ese sentimiento se continuó y Santiago 25 de julio sigue siendo fecha muy importante en las provincias de Santiago del Este en la provincia de Mendoza que era la digamos la fecha patria común de todos los pueblos de la América Española, ¿no? El 25 de julio una fecha patria olvidada yo sobre eso escribí un artículo que creo que está en comunidadhispanista.com Así que bueno vamos por esa fecha patria común vamos por la bandera común y recordar también y valorar lo bueno que se hizo en estos 200 años porque lo bueno que se hizo en América y en España en estos 200 años es fruto de aquel antiguo testamento de Isabel la Católica es fruto del pensamiento de Alfonso el Sabio que todavía se utiliza en la jurisprudencia norteamericana las siete partidas de Alfonso el Sabio fíjense cómo hasta el sur de Estados Unidos se ve el uso de las siete partidas todavía hoy después de siglos o casi un milenio todavía hoy las siete partidas tienen valor en la jurisprudencia norteamericana entonces quiere decir que somos demasiado fuertes como para desaparecer como una página olvidada en un libro de historia yo creo que no vamos a volver a escribir un índice glorioso y unas tapas de cuero con letras de oro pues muchas gracias Patricio y viva la hispanidad vamos a despedirnos con este grito viva la hispanidad viva la hispanidad para ustedes y para nosotros por un Gibraltar español y por unas Malvinas argentinas muchísimas gracias muchas gracias Patricio hola amigos de la hispanidad gracias por la gran acogida de esta gran propuesta de esta gran herramienta que es posible para vosotros y dedicada a vosotros decenas y decenas de personas informadas ya varios han pasado evaluaciones y todavía quedan 14 plazas 14 plazas para acceder a estas herramientas a estas grandes herramientas de multiplicar de una forma real objetiva cierta material vuestros ahorros y la posibilidad de vuestra independencia autosuficiencia económica en 3, 4, 5 años podéis multiplicar vuestros ahorros una, dos y hasta tres veces al año varios años consecutivos estamos hablando de un gran cambio de paradigma y estamos hablando de las herramientas que se pueden hacer para ello así que en un mercado que crece a más del 10% mensual os esperamos aquí en este gran grupo de Crypto Elite Trade para todos los amigos de Patricio Lons y los amigos de la comunidad hispanista aquí os esperamos un gran abrazo y los dueños para todos los amigos